¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Les voy a hablar de la CB110 De onda Es una moto Demasiado buena En cuanto a calidad Todos los componentes son buenos Sus materiales son buenos Con respecto a Con respecto a A calidad Ahora por otro lado Con respecto a desempeño En la ciudad Excelente bien Es una moto liviana Entonces por lo tanto Se desempeña bien en ciudad Uno puede meterse entre los carros bien Que no es lo debido Pero pues es lo que hacemos los motociclistas Pues porque Nuestras máquinas no lo permiten Es una moto que Pues se puede meter entre los carros Es ágil Es económica En el tanque le caen como 15 mil pesos No más Es una moto bastante Y también Es una máquina Que responde demasiado bien Es una máquina que responde demasiado bien Tiene una salida fuerte Para hacer 110 Hay 125 que no salen así la gata No estamos No sale demasiado bien Solo tiene 4 cambios Pero es lo suficiente para la ciudad Tal vez para un viaje ya fuera de la ciudad Si de pronto necesitaría quinta Pero pues 110 Se desempeña bien en ciudad Tiene salida Una salida muy buena Y velocidad final Pues para hacer 110 Para mi punto de vista También bastante buena Levanta aproximadamente 100 kilómetros por hora Vamos a ver Ahorita acabamos un video Que le voy a dejar el enlace En donde le voy a hacer la prueba De velocidad a esta moto También Demasiado suave Liberaciones casi no Muy bajas Me toca acelerarla Ya acostumbrada a mi moto La KT La GTR La moto mía se siente cuando Cuando está Digamos Para un semáforo Esta moto no se siente Me toca acelerarla Pues para saber que está prendida Porque la verdad es muy serena No se siente Pues Por ese lado Demasiado bueno Y pues ya Los componentes Excelentes componentes Acá Acelero Responde demasiado bien Demasiado bien Bueno Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y Hasta la próxima Se me olvidaba No olviden seguirme en mis redes sociales Aparezco como Entonces Ahora si Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.